Todos los lugares utilizados para ingresar de forma irregular a Estados Unidos representan riesgos y sin excepción cruzar el muro en Tijuana implica peligro. Terreno complicado, falta de seguridad y el control del crimen organizado son algunos de los factores que complican aún más el camino migratorio de miles de personas. A continuación te presentamos algunas de las zonas más utilizadas y peligrosas para ingresar a Estados Unidos de manera irregular desde Tijuana. Nido de las Águilas donde ni las autoridades entran. El Nido de las Águilas es una colonia asentada junto al muro fronterizo al este de Tijuana donde ni siquiera las autoridades entran a ordenar la situación. En repetidas ocasiones el titular del Instituto Nacional de Migración David Pérez Tejada ha declarado que la zona está fuera de control y que incluso agentes han sido agredidos. En el Nido de las Águilas operan diversas casas de seguridad donde se han conocido casos de migrantes que permanecen en la zona privados de la libertad. El mismo funcionario ha confirmado que hay una zona donde no puede haber muro lo cual hace más peleada la zona para controlar el flujo migratorio. Garita de Otay y sus carriles de exportación. Actualmente en Tijuana operan tres garitas, la de San Isidro, el Chaparral y Otay. Esta última juega un papel importante en materia comercial. A minutos del Aeropuerto Internacional de Tijuana esta garita cuenta con una zona particular para entrada y salida de mercancía y materiales y recientemente ha sido usada por quienes buscan cruzar el muro en Tijuana. La zona que rodea el muro fronterizo está reforzada con cemento, contrario a otras partes donde la caída desde lo alto del muro podría no representar peligro mortal. Cabe recordar que el pasado 27 de febrero un grupo de personas escalaron el muro fronterizo y una de ellas de sexo masculino tuvo una caída complicada. El hombre perdió la vida al instante luego de que se golpeara contra el cemento de forma estrepitosa. Playas, el riesgo de cruzar el muro en Tijuana por el mar. Se ha popularizado en redes sociales el servicio de cruce fronterizo de manera regular por vía marítima. Los traficantes de personas ya no buscan rutas donde se pueda cruzar caminando, sino que hay quienes ofrecen ingresar en lancha. Además de esta peligrosa medida, se siguen reportando casos de personas que llegan hasta el muro fronterizo de playas de Tijuana e intentan nadar. El mar de Tijuana, además de ser altamente contaminado, posee temperaturas muy bajas, por lo que permanecer mucho tiempo en el agua puede atraer complicaciones físicas. En lo que va desde 2024 se tiene confirmada al menos la muerte de una persona migrante que intentó cruzar el muro de esa manera. Zona Norte y Avenida Internacional Durante el último cuatrimestre de 2023 incrementaron de forma drástica los cruces masivos en la zona norte de Tijuana, extendiéndose hasta la Avenida Internacional. Por un momento la zona no era altamente resguardada por la Guardia Nacional y no se había disparado la militarización en la zona fronteriza. Si bien hoy en día es más difícil adentrarse en el área debido a la presencia de la Guardia Nacional, el intento por sí mismo ya es un peligro. Además, las personas que intentan solo acercarse al lugar corren riesgo de ser intervenidos por las autoridades federales quienes se encargan de evitar los cruces irregulares. Así que el peligro puede ser no solo complicado por poner una escalera de cruzar, sino también por caer en manos de las autoridades mexicanas. Recuerda no confiar en polleros. En lo que va de 2024 se tiene el registro de al menos cuatro muertes de personas migrantes al intentar cruzar el muro en Tijuana. Ante esa situación es importante recordar que la única opción segura para ingresar a Estados Unidos es la aplicación CPI One, que si bien es lenta, no pone en riesgo tu vida. En cambio, confiar en coyotes, polleros o traficantes de personas, además de implicar un fuerte gasto, puede involucrarte en situaciones de peligro.